Bienvenidos nuevamente en esta oportunidad les quiero mostrar cómo pueden evitar que facebook copie imágenes y títulos erróneos a partir de la información SEO que ustedes colocan en cada página de su panel vale entonces para asegurarnos que facebook está colocando la información correcta y les voy a dar este ejemplo vamos a ingresar yo estoy dentro del panel de control de el panel de mi panel se llama live webinar demo entonces voy a hacer clic aquí en edit page y aquí en la página ustedes ya deben haber configurado donde dice SEO metalata hacen clic en SEO metadata y estos pasos en un vídeo anterior ya expliqué cómo llenarlos asegúrense siempre de colocar el autor vale esto no va a salir igual en otras búsquedas pero coloquen el autor para que facebook coloque correctamente y jale la información correctamente entonces cuando queríamos compartir nuestra página por ejemplo en nuestras redes sociales muchas veces pasa que facebook no termina de de registrar esta información ni el título y sobre todo la imagen la imagen no se actualiza inmediatamente entonces para asegurarnos de que facebook esté recolectando la información correcta de la información que nosotros queremos dar a conocer en nuestras redes sociales porque nosotros vamos a copiar el link lo vamos a pegar la presencia y así va a salir vale para asegurarnos de eso vamos a ir a este enlace que tengo aquí aquí está se llama developers punto facebook punto com slash tools slash debug entra en ese enlace lo voy a dejar en la descripción debajo para que ustedes puedan ingresar directamente una vez que ingresan directamente van a copiar vamos a ingresar nuevamente vale para que lo vean desde cero ya va a salir de esta pantalla en esta pantalla ustedes van a pegar aquí la url de su página van a volver aquí a su página al panel de control y vamos a van a copiar esta página donde ya ingresaron correctamente la información seo vamos a volver aquí y van a colocar una despegada van a colocar en la acción depurar hacen clic en depurar y felizmente ya está actualizada pero miren cuando no lo había hecho me aparecía así con una imagen errónea con sin el título entonces facebook no me estaba recabando la información correcta entonces le di nuevamente en la acción depurar y la tercera vez ya facebook me está colocando la imagen correcta el título correcto y la descripción correcta entonces cuando comparta yo este panel esta página va en facebook va a salir una imagen un título en una descripción igual a esta vale y eso sería todo espero les haya gustado el vídeo si tienen alguna pregunta adicional respecto a este tema no duden en contactarnos nos vemos pronto chau si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de facebook no 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 no